A las tres y media pm en la carrera 36 con 3340 en una bodega cerca al Colegio Gimnasio del Pacífico se registraron cinco disparos que asustaron a la comunidad del barrio Victoria. Ya son dos hechos que se han presentado en ese sector, es importante indicarle a todas las personas que en este caso ya hay unas investigaciones aperturadas, desde el primer hecho donde un artefacto explosivo ocurrió o se presentó en ese sector. Tiene relación con el mismo caso de hoy, pudiéramos indicar que el fondo de esta situación presentada son temas relacionados con el narcotráfico, por ende vamos a ser respetuosos también que las autoridades, tanto la Fiscalía General de la Nación como las unidades que hacen los actos urgentes hagan su procedimiento y se vincula a esta investigación todos los hechos y todas las circunstancias y elementos que recolectamos en el lugar como tal. Las autoridades seguirán investigando la relación de ambos hechos con el material de cámaras de seguridad que hay en el sector.